Aquí estamos en un invernadero de la gestroemia. Mathieu está haciendo un tratamiento con agua dinamizada. Estamos en un invernadero de 3.000 metros cuadrados, donde hay un intenso cultivo de la gestroemia en el suelo. Son plantas del año. Mathieu está haciendo un tratamiento con agua. No se ha puesto ninguna protección. No se molesta. Realiza un tratamiento con la lanza de forma homogénea. En este invernadero pudimos observar durante varios años una importante presión de oillo que logramos limitar gracias al agua dinamizada que aplicamos en tratamiento.